Tenemos que mejorar la calidad cada vez más, la calidad pedagógica de nuestra educación. Tenemos que perseverar en mejorar los programas de estudio año por año, los recursos pedagógicos, los textos de apoyo, los materiales, los instrumentos. Tenemos que mejorar la educación en valores, cada vez más también, compañero, pero estoy hablando ahorita, estoy hablando ahorita de otra cosa, compañero. ¿Tú sabes quién le dijo eso? Yo quiero dialogar contigo. ¿Tú sabes qué? Si aquí ha habido un presidente que cuida las condiciones de vida en el magisterio, este hombre que está aquí, permanentemente frente a la guerra económica. Permanentemente mejorando las tablas, casi mensualmente, cumpliendo el contrato colectivo, mejorando los bonos, permanentemente. Más allá de donde la cobija nos permite. ¿Me oíste? Más allá de donde la cobija nos permite. Porque yo no soy el que digo, me arropo hasta donde la cobija nos permite. No soy el que lo digo, yo digo voy más allá, en una guerra económica brutal, en un bloqueo económico y financiero brutal. Nos persiguen las cuentas en el mundo, nos roban más de 30 mil millones de dólares, y yo no renuncio a cuidar el salario y la vida de los maestros y las maestras venezolanas. Esa es la verdad, compañero.